Agosto de 1968, Montevideo. Los trabajadores militarizados y estudiantes secundarios rompen ómnibus por el aumento del boleto. La inflación en el 15% mensual. El presidente Jorge Pachico Areco decreta en junio las medidas prontas de seguridad, las que le dan al gobierno mayores facultades en la represión. Era el momento de discutir el presupuesto universitario. Los tupamaros secuestraban a Ulises Pereira Reverbé, el presidente de UTE. Se realizaban allanamientos en distintos barrios por parte de la policía y del ejército, supuestamente buscando armas. El 9 de agosto, el Ministerio del Interior entra y requisa en la Universidad de la República las facultades de Agronomía, Arquitectura, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes con la certeza de que en esos lugares se depositaban armas y panfletos. La indignación estudiantil estalló en forma de enfrentamientos diarios como consecuencia de la violación de la autonomía universitaria. Las movilizaciones se hicieron en forma permanente en diversos lugares de la ciudad. El 12 de agosto, un grupo de estudiantes de odontología, enfermería y veterinaria manifestaba desde la calle La Rañaga hacia la avenida Rivera. Esta manifestación por presupuesto para la universidad fue interceptada por un jeep policial con un oficial y tres agentes. El oficial Enrique Tejiaki disparó sobre el grupo. Fue herido a liberarse. Estudiante de auxiliar de odontología, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay e integrante de la Unión de Juventudes Comunistas. Su traslado fue al Hospital de Clínicas, donde al liberarse se le diagnosticó un corte grave en la arteria femoral. La pérdida de sangre le produjo anemia y sucesivos paros cardíacos que le provocaron la muerte el 14 de agosto. Fue el primer muerto estudiantil por represión del Estado. Desde entonces, el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles. FUE EL DÍCANIL FUE EL DÍCANIL no sé que le había salido al libro. No, no, usálo vos. Y seguro, él tenía, trabajaba con el padre, no se preocupaba. Él daba todo lo de él, porque él era un idealista. Y él si seguiría ahora, bueno yo no sé, pero si seguiría ahora, él seguía, era de aquellos comunistas comunistas él, él era comunista comunista. Era un hombre vulgar, en el mejor sentido de la palabra. Era un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un trabajador, un hombre que iba a la feria, como feriente, es muy duro, trabajó feriante. Yo lo conocí sintetizando en su doble función. Era un trabajador y era un estudiante universitario. Yo vivía en la calle Juan de Dios Pesa y Ricaldoni. Siendo niña, te estoy hablando de esto, yo que sé, tendría 9, 10 años yo. Y por la calle Ricaldoni, entre Comercio e Irlanda, se desarrollaba una feria vecinal. Esa feria era concurrida por mi madre y yo, que la acompañaba. Y uno de los proveedores de mi madre eran los Arce. ¿Quién eran los Arce? Los padres de Liber y un conjunto de empleados, y Liber, que también desarrollaba actividades allí. Y luego, cuando llego a la universidad, lo encuentro en la Facultad de Odontología. No haciendo odontología, propiamente dicho, sino haciendo laboratorista. Lo que, para entendernos mejor, es el mecánico dental. Era re bueno, Liber. Era de esas personas que vos, digo, te hablabas con él y ya sabías que era bueno, que no te ibas a joder. Mirá, yo lo defino buenazo. Tímido, una persona muy callada, pero muy solidaria. Muy parco en sus apreciaciones, él no hablaba mucho. Era de poco hablar. Bueno, yo creo que le gustaba mucho el cine, le gustaba el fútbol. Y bueno, obviamente, cada uno de nosotros, en aquella época, por nuestro perfil, adoptábamos medidas de militancia que nos eran caras, por nuestra característica personal. Yo, tal vez, era muy conversador y gritón y podía hacer planteos, y por eso me dedicaba mucho a la militancia social y poco a la política partidaria. Bueno, Liber era muy militante de la juventud comunista, un excelente militante, muy solitario, muy le actuaba en solitario, y muy encerrado en sí mismo, de poca conversación, pero muy fiel. Bueno, mira, era una manifestación relámpaga, que ya hablábamos en aquel momento. Recuerdo que fue por el cordón, más o menos, por el 18 de julio. Después nos corrieron a Gases a dispersarse, y lo vi lo que pasaba en este joven y para nosotros. Bueno, y yo voy a la parada, y al ratito llega Liber, entonces me pregunta, ¿qué están haciendo todavía acá? Porque de un militante sabíamos donde cada uno vivía. Y se veía que los hombres pasaban, y yo no lo tomaba. Entonces le dijo, mirá Liber, no hay ningún compañero venido, no hay ningún compañero detenido, entonces yo, si puedo optar, me tomó un trole y dandé, de la vieja andé. Ay, no, me dijo, pero así inmediatamente, inmediatamente, te vas para tu casa, mirá, están pasando pilas de chanchitas, están llenos de tiras, y están peinando la zona. Anda, hay que salir del lugar, bueno, mañana no me voy a contar, chacha, tomó el hombre, chacha, arriba. Entonces, esto, por ejemplo, era muy común en él. Siempre esa actitud solidaria, viste, no, esto así, esto no, encima, así. Dentro de su, su, se sentaba callado, tan tímido, siempre estaba en ese tipo de cosas. y él era un militante de izquierda, un hombre entregado totalmente a la militancia de la izquierda, en su cabeza giraba el papel de la juventud comunista y el movimiento social, y yo te diría más el movimiento de la juventud comunista que la tímida social, un objetivo hacer crecer, multiplicar, imponer, una polémica y participar de ella. El militante era más espontáneo todo. Digo, y la gente participaba de otra forma, en los gremios, la lucha estudiantil era otra, ahora vos ves a la feo metida dentro de una casa. Antes no la veías dentro de una casa porque aparte no tenía. Y siempre estaba en el fervor ese de las movilizaciones, de que se iban gestando, digo, porque no es lo mismo este año, o yo qué sé, o los años 90, o los años 80, que el año 68. no hay que olvidarse que en esos años, en la consigna obrero y estudiante unido y adelante, era una consigna bastante novedosa en América Latina. Yo creo, si no me equivoco, creo que hay algún antecedente en la reforma de Córdoba en Argentina, pero que tuviera la fuerza que tuvo en Uruguay, el movimiento estudiantil, el movimiento trabajador, juntos, coordinando acciones, yo creo que eso asustó a la derecha en Uruguay, que en ese momento me dirigía a Pacheco Areco, y desesperadamente recurrió a todo lo que encontraba, a su, si era constitucional o no, a la media punta de seguridad, recurrieron a eso como medida persuasórica contra la población. Ya eran años complicaditos, porque ya conocemos lo que eran medidas de seguridad, ya empezaban a paliar o a gasear a funcionarios, y todo el que protestaba o quería aumento por algo. ¿Se estaba haciendo los ataques a las distintas facultades con distintos, distintas, ¿cómo se dice? ¿Se centraba, por ejemplo, a la facultad de arquitectura por considerar una facultad roja? ¿Se hacía, se hacían, se buscaban excusas para violar la autonomía universitaria? Las movilizaciones por presupuesto en las FEDU eran tradicionales. Yo, por el año, calculo que eso era una rendición de cuentas, que en el año 66 fueron las elecciones, quiere decir que el presupuesto se aprobó allí, en el año 68, era una primera rendición de cuentas de ese periodo, seguramente, y estábamos peleando mejorar el presupuesto de la universidad. De eso se trataba. Había una gran reivindicación por presupuesto. Presupuesto de la universidad en particular y presupuesto en particular, en general, y particular en cuanto a la facultad nuestra de odontología. Es decir, presupuesto nacional, ¿no? Digo, porque cada vez, si uno mira desde hace un montón de años atrás, para la educación cada vez menos. No así, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Así que lo que hicimos fue una concentración en la propia facultad nuestra y arrancamos por las calles hacia la facultad de veterinaria. Con el motivo, con la consigna de comunicarle a los vecinos por qué sentían tantas movilizaciones y cuáles eran los reclamos que tenía la universidad en ese momento. Y también para nuestra facultad el hacer algún, alguna, rescatar algún dinero con unos bonitos muy pequeños que íbamos ofreciendo a nuestro paso. Los vecinos salían a la puerta, digo, como, como asombrados. No sé si a participar, pero como que te veían, viste, que los estudiantes iban por el barrio. Y después hubo, sí, esa situación de violencia que, a mi juicio, es una opinión mía, creo que fue parte del ambiente de violencia, del entorno violento que había que hizo que los estudiantes, ante la presencia del policía, lo corrieran y el policía, ante eso, lo traje de alarma y disparara. Yo recuerdo que yo, con alguien que íbamos al lado, y nos dimos, pues, es un balazo. Pero, digo, íbamos todos desarmados, no llevamos absolutamente nada que le hiciera, bueno, que lo fuéramos a agredir, nada, decir a los humos, el cartel, los volantes en las manos, los papeles, nada más que eso. El río se arma por la arañada contra la puerta de Facultad. Ahora se llama la plaza. Ahí había unos bolichitos en la esquina que vendían medicamentos veterinarios que eran como unos, parecidos a talublines nuestros, unas construcciones requete-precaires. Entonces, cuando nosotros pegamos nos corren, nosotros refugiamos en la Facultad, los médicos quedan del lado de enfrente, nosotros del lado de la Facultad, y está, éramos un núcleo de nosotros, no nos llegábamos a 50. Tengo la particularidad de no poder evaluar la cantidad de gente, pero eran, yo te diría que, no exagero si te digo que era una cuadra de compañeros que nos habíamos reído. Hicido una convocatoria con muy buena respuesta. Hasta ese momento veníamos con volantes y ni siquiera había habido pedradas, entonces ahí tiramos cuatro o cinco pedradas y de repente fue aquellos estampidos que, digo, a mí me tocaron de sorpresa. Sí, me acuerdo que pasó, fue un estampido y una corrida muy importante hacia los laterales. Y entonces los tipos retroceden y ahí de uno de los, de atrás de uno de los bolichitos metidos ahí contra los bolichitos aparece este muchacho de odontología que le pega uno. Ah, piña, tranquila, piña, vulgar y silvestre, eso es lo que Mendico llevaba el casquito y voló el casquito y me cayó ahí en el medio de la calle. Y ahí fue donde los Mendico agarraron el casquito y rajaron todos juntos por General Prim para abajo. Bueno, nosotros corrimos como media cuadra en los Mendicos para atrás. Como eran cuatro, nosotros le íbamos a ser diez, pero éramos doble. Entonces, los Mendico rajaron también. El Mendico este se apretó y hasta ese momento estaban tirando con revólver y con el coche y todos nos dimos cuenta que no tiraban. Mira, desde la otra época que se tiraban, para el fuego, no tiraban, tiraron, ni arrabas, varios tiros y nada. Este es el cambio, metió el robo, sacó la pistola, no sacó la pistola, empezó a salir polvo de las paredes por todos lados. Yo venía por la pared de enfrente, voló el polvo en la cara, y la mierda no cambió, y bueno, fueron dos segundos, tiró, tres tiros. ¡Suscríbete al canal! 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 lo hicieron a otro lado, pero era a la persona que se le tiró. Decí, bueno, esto no fue libre, ¿no? Sangraba en la pata, no era una cosa tampoco... No parecía una cosa ni dolorosa porque no gritaba mucho. ¿Viste como los pajaritos se dobló contra el cordón de la vela? Quedó ahí, a ver, a ver. Y, bueno, lo metimos en el cine. Claro que ninguno de nosotros subió allí. Yo no me acuerdo que haya subido ninguno de nosotros allí. Se desperdigó todo, se llevaron a libre en un auto hacia el hospital de clínica. Y, bueno, eso quedó todo desperdigado. Cuando vieron la sangre y cosas, se habían asustado. El que estaba más asustado, le temblaba, le temblaba la mano. Yo no me acuerdo que le temblaba la mano y gritaba por el gorro. Y Daniel con el gorro en la mano, al principio. Hermine comenzó a decir, devuélveme el gorro. Y Daniel, que tenía un coraje de esos... Se puso el gorro ahí y le dijo, no, si querés el gorro vas a tener que matar. Pero por la invadida. A veces que a la madrugada me vieron a buscar. No sé si vino... No, un Gambardela, que era un amigo de Hullman. Gambardela me vino a buscar. Mirá Solía, está muy grande. Bueno, entonces ya me llevaron otra vez para allá. Y, bueno, y es todo lo que pasó después. Era terrible, eso fue terrible, terrible, terrible. Todo el cuerpo médico del clínico, todo el personal, todos los enfermeros y todo. Los estudiantes mismos que estaban ahí. Era toda una efervescencia aquella. Como final era un estudiante herido con la gravedad que tenía dentro del hospital universitario. Era una cosa que era como una efervescencia aquella. Y no hubo nada. Y eso que... Le dieron sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Y ahora tenía un grupo... Era de grupo 0 RH negativo. Igual que mamá. ¿Entendés? Entonces, pero... O sea, ya le daban de todo. De todo. Pero no, no lo pudieron. Fue removedor para todos nosotros. Fue encontrarnos con algo que, si bien teóricamente podíamos manejar, yo creo que casi me atrevería a decir que casi todos los que estábamos allí nos eran completamente ajenos. Nos parecía imposible que podían haber sucedido eso. Entonces... Fue... También teníamos veinti y poco de años y... Y bueno... Fue entender que el enemigo estaba siendo mucho más agresivo de lo que nosotros... Este... Estábamos suponiendo. Es una arteria importante. Sale una para cada pierna. La arteria femoral es la que lleva toda la sangre a la pierna. La arteria femoral izquierda lleva a la izquierda, la femoral derecha lleva a la derecha. Pero además pasaron dos días desde que le pegan. Hacemos cosas que también, desde el punto de vista médico, lo explico de los médicos, pero una herida de la femoral que deja de sangrar, como que la presión, tengo la presión de que no era tan complicada. Yo no tenía la presión de que no era complicada. Ninguno de nosotros esperaba que se pudiera. Él a nosotros nunca nos contaba nada. Yo no sabía nada. Yo me enteré de muchas cosas. Ahora... Yo sabía que iba así, dice. Que había ido a UCI, que había estado en una... En una universidad, en algo de allá, ¿no? Él fue como joven comunista. La juventud comunista. Mi madre... Ella no sabía. Sabía que llegaba, pero no sabía en qué huele y cuándo. Entonces estaba todos los días allá en el... En carajo. Aquí llegó. Él ese día que llegaba, le decía a mamá... Porque claro, llegó allá y bueno, todos hacen los recibimientos. Bueno, eso. No, no, no. Yo no me puedo quedar, no me puedo quedar. Bueno, tengo que ir allá porque para informar. Y a mamá le dijo. A mamá sola, ¿eh? Sí, sí. Te lo quería informar porque el compañero de él que había estado con él, y viajó con él, y él bajaba en Paraná. Sería un panameño. Entonces al bajar del amión, lo habían acribillado. Y él lo vio. Yo, para mí, yo siempre, desde el momento y compañeros de él que estuvieron ahí, dicen, bueno, ya lo tenían fichado. Fichado. Porque una casualidad que justito él que había ido allá, justito a él fuera aquello. Que vio a Rusia. Yo no creo que te hubiera marcado. Yo creo que Líber fue víctima de un contexto violento de la sociedad uruguaya, impulsado fundamentalmente por el gobierno, que, de entonces, que tuvo que recurrir a las medidas pronto de seguridad, a la violencia, a las detenciones, a la represión, para poder contener al movimiento, sobre todo el movimiento de los trabajadores. Fue tal la sensación de dolor y de bronca, impotencia, porque no hubiera para haber hecho eso. De consternación, de dolor, de impotencia, de rabia. De todo eso. Para la generación nuestra fue, tal vez, una demostración de que la vía pacífica que habíamos elegido no iba a ser sin violencia, iba a ser muy violenta. Y esa fue la primera muestra que tuvimos aquellos que habíamos elegido esa metodología de lucha. Es decir, que no era el enfrentamiento armado, que eran las movilizaciones, que era la calle, que eran las manifestaciones, que eran las volanteadas, que eran las grandes asambleas, los grandes actos. Estamos tan doloridos y tan, es decir, de no poder creer lo que pasaba. A veces ella ha llegado a esa situación, que... Esta bandera, ellos se la pusieron en el... en el FEDETRO. En la bandera uruguaya, cuando la llevaron a... cuando la llevaron para el cementerio. Le pusieron esta bandera. Y también le habían puesto un área de conductología. A nosotros, o se vio, e íbamos adelante, ¿no? Porque íbamos los compañeros, los hermanos de Líber. Entonces, estábamos como que al frente de la movilización. Pero aquello fue tan enorme, no solo la manifestación en sí, que de las veredas, la gente estaba ahí, se iba sumando. Entonces, se acuadra, se acuadra, se acuadra. Entonces, la gente se acomodaba. El sepelio de Líber fue una cosa impresionante. Es decir, este... A mí me impactó, personalmente, podéis hablar por mí, pero creo que a mis compañeros también, se acuadra, en forma muy fuerte. Nunca pensamos que ya va a haber una respuesta tan impresionante de la gente. Yo creo que se consideró que era de las más grandes en aquel momento, ¿no? Este... Y la gente estaba, todas más o menos, en la misma manera. No se podía creer que en Uruguay ya hubiésemos llegado a eso. Y entonces se daba esa contradicción, de aquí en adelante. ¿Nos vamos a enfrentar a la muerte? ¿O vamos a movilizar como movilizamos con la muerte de Líber? Y nunca más va a haber una muerte. Bueno, y mejor peor, porque... A partir de ahí ya, se ve que el campo se envió sobre el gano, porque... Vio Sucenar Pinto, Vio Santo... Bueno, y si sigue la cosa, ¿no? Es el... Yo creo que... Te puedo decir, me quedo marcado. Escuchan, levantar un gurí que se está muriendo, con un balazo, en una movilización. Me quedo, si me habrá quedado. Creo que muchas veces soñaba con eso. Es decir, si eso... perdura y vive, es porque en aquel momento, en nuestro pueblo, los ciudadanos uruguayos dijeron basta. Y lo demostraron en el campo de Líber. Y yo creo que a partir de ahí, no yo, el pueblo uruguayo quedó marcado. Este... Y por lo tanto, se conmemora y se habla del mártir estudiantil como algo, este... que la ciudadanía adoptó. Naturalmente, como... como lo demostró en la calle ese día, ¿no? En el día sucesivo. Para mí, siempre están siendo el 14 de agosto. Capaz que no sé si... no me recuerdo si estamos en 12 o 13. Pero en el 14 sí. Y acompañé esos 14 de agosto siempre. El nombre del pueblo, el nombre sencillo, el trabajador. Ya eran años complicaditos. Se buscaban excusas para violar la autonomía universitaria. Y, de repente, jugó a aquellos hay tándidos que... Nos sacó la pistola. Pero yo voy a salir polvo de las paredes por todos lados. Era terrible, eso fue terrible. Era terrible, terrible. No todo es azul, no todo es azul, en el cielo claro de la juventud. En aquel momento, en nuestro pueblo, los ciudadanos uruguayos vinieron basta. Lo demostraron en el campo de Liberia. Y acompañé ese 14 de agosto siempre. ¡Siempre! Un saludo. Gracias.